En un proyecto inicial que beneficia cerca de 10 cafeteros, la Corporación Autónoma Regional de Santander busca reducir las cargas contaminantes a los afluentes hídricos producto de la producción cafetera, dado el amplio impacto que esta actividad genera en el ambiente. Con esta iniciativa se prevé mejorar las condiciones ambientales durante el proceso sin afectar la producción, pero así contribuyendo positivamente al medio ambiente. La Corporación ha venido trabajando un trabajo conjunto con los cafeteros del departamento de Santander. En San Gil pretendemos desarrollar un proyecto en el cual queremos llevar a que la comunidad ahorre agua en el consumo, especialmente en el lavado del café, y segundo evitar que esa agua residual llegue contaminada nuevamente a nuestras fuentes hídricas. Por ahora vamos a sacar un proceso licitatorio en el cual vamos a beneficiar a 10 cafeteros del municipio de San Gil, que consiste básicamente en entregarles el sistema de tratamiento de aguas para el lavado del café hasta la disposición del residuo nuevamente o del agua vertida nuevamente a la fuente. En este sentido vamos a ayudar, como les menciono, al desarrollo sostenible de estos cafeteros, pero también al ahorro de agua y a la reducción de la contaminación. Al tratarse de un proyecto inicial, la iniciativa busca motivar a otros sectores, especialmente del gobierno, a participar de la propuesta y llevar el proyecto a muchos más hogares cafeteros del sur de Santander. Sí, la idea es que los hogares campesinos que han venido preocupados, uno, por ahorrar el agua y dos, por evitar la contaminación, pues estos hogares sean beneficiados. En principio, como les menciono, son 10, es una muestra piloto, esperamos llevarla también nosotros como una propuesta al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y pues también involucrar al Comité Departamental de Cafeteros que nos ayuden en este proceso.